Hola y bienvenidos a mi juego del mes Hola Ya no quedan componentes Ya no quedan componentes, pero quedan un montón de acciones Si, vamos a ver en este vídeo un poco las acciones que tienen disponibles los héroes los personajes durante el turno, que no hemos visto aún No hemos visto, solo son dos Solo son dos Dos a escoger entre varias Y no pueden ser repetidas Cierto, pues son todas estas La acción más clásica o más básica en Arkham es el movimiento Los jugadores, los investigadores, podrán moverse normalmente hasta dos espacios Uno y dos, por ejemplo Además, si quieren moverse adicionalmente pueden gastar un dólar de su reserva para un espacio más El máximo son dos Dos dólares, dos espacios, más no Y decir que si llegamos a donde está un monstruo tenemos que parar el movimiento y luego veremos que el monstruo se enfrentará a nosotros Otra de las acciones disponibles es Conseguir fondos donde ganaremos un dolarín Una acción muy clave que es nueva aquí es la acción de concentrarse Para eso utilizamos estas fichas de concentración Podremos coger una, la que queramos para concentrarnos en una de las cinco habilidades Por ejemplo, puedo concentrarme en observación Limitaciones Solo puedo concentrarme en límite de fichas que dice aquí, en este ejemplo Límite de concentración es dos Por tanto, puedo llegar a tener hasta dos fichas, pero nunca más Y además, no puedo tener dos veces dos fichas del mismo tipo No puedo concentrarme dos veces en la misma habilidad Otra acción posible es cuando estemos en un espacio con perdición haremos una acción de salvaguarda donde tiraremos, haremos una acción donde saber tiraremos cuatro dados en este caso donde tenemos un éxito así que podemos quitar una de las fichas de perdición Si quitáramos dos o más fichas ganaríamos una ficha de restos En este caso, no Y yéndonos a otra de las acciones muy típicas es la de atacar a los monstruos Vamos a apartar un poco esto Quitamos la ficha de perdición y cuando estamos en un espacio con un monstruo os decía antes que se para el movimiento el monstruo se enfrenta a nosotros Para enfrentar a un monstruo le damos la vuelta a su lado agotado y se queda cerca de nuestra hoja de personaje A partir de ahora podemos atacarlo ¿Cómo atacamos a un monstruo? Básicamente con una prueba de fuerza Lanzamos los dados que indiquen nuestra habilidad dos dados en este ejemplo y restamos la penalización que haga el monstruo Este monstruo no nos quita dados así que lanzamos dos Cinco y seis son éxitos Cada éxito, una herida Tengo un éxito por tanto le hago una herida al monstruo pero su vida es de tres por tanto no lo he matado Como el monstruo se ríe de nosotros una acción que podemos hacer cuando estamos enfrentados a un monstruo es evasión que se hace con observación aplicamos los modificadores del monstruo nos quita uno de los dados y como tenemos éxito con uno hubiera sido suficiente aunque hayamos tenido dos podemos evadirnos De esta forma podremos realizar la acción con la que estábamos más otra extra Una acción muy clave es la de revelar pistas A medida que avanza el escenario conseguiremos pistas con los encuentros a nuestra hoja de personaje pero estas pistas no se quedan aquí hay que llevarlas a la hoja de escenario ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que realizar una prueba de observación nuevamente Son dos dados más como estamos concentrados un dado más tres dados Por cada éxito aquí tenemos un único éxito podemos mover una pista de aquí a la hoja de escenario Si hubiese tenido dos éxitos por ejemplo como solo tengo una pista movería una y el otro éxito se perdería Otra acción muy útil es la de intercambio en la que podemos cambiar cualquier número de pertenencias con otro jugador Y hay una acción extra que no siempre está disponible Algunas cartas por ejemplo esta carta de códice que tengo aquí nos proporcionan una palabra clave que se llama acción Cuando tenemos una carta que nos da acción podemos realizar la acción Vamos a ponerla por este lado para que se vea podemos realizar la acción que aquí indica para poder utilizar esta habilidad Os la quito rápido Comentar también que cuando estamos enfrentados a un monstruo las únicas acciones posibles son concentrarse atacar o evadir Ay, no puedo atacar dos veces Pues no Es una cosa que queda como rara pero bueno en Arkham solo podías atacar a los monstruos una vez Ya, pero si tienen mucha vida ¿qué hago? Es que esa es una de las diferencias que tenemos con la edición anterior En la edición anterior alguien terminaba muriendo o el monstruo o el jugador o bien alguien se escapaba Pero ahora es atacas una vez Bueno, puedo evitar Sí, sí Igual que antes Que antes nunca se hacía Antes nunca se hacía Yo nunca he evitado nada Ahora evitas para escapar Prefiero morir Pero bueno quiero decir que no es como antes que es al final si nadie evita al final tienes que alguien muere Ya Es extraño Bueno, y hay un montón de ellas Me gusta lo de pasar las pistas que no sea ponerlas sin más Sí, la opción de recabar información para la pista es buena Me ha gustado también la de quitar la predicción que tiene más sentido Sí, sí que tiene sentido Eso sí que le da le da como conexión al juego le da una razón Quizá la acción más absurda me parece la del dinero La de la cosa que es un dólar Es como... Sí, además un pavo Pero... ¡Qué despilfarro! Es raro Es como decir No sé qué hacer Un pavo me cuesta el taxi para un movimiento ¡Uno! Ya, ya O sea Con una acción de movimiento me muevo dos y luego solo consigo un pavo Bueno, recuerda que en tu querido Eldridge podías conseguir que era casi como conseguir dinero podías conseguir un billete que al final te da un movimiento más Pero es un movimiento más Bueno, un pavo también es un movimiento más Es verdad Así que ahí estamos estamos un poco igual Es verdad Soy hater últimamente Ya veo Me da la impresión de que son Hay dos acciones que son como de resto Es decir Yo hago mis acciones No puedo hacer otra cosa Voy a concentrarme Que es más importante que el dinero Eso te iba a decir Y ahora Ya he llegado a mi límite de concentración Pues ahora sí Dame dinero Un pavo Suena como a eso Venga Trae para acá Que ruble la pasta Pues esas son las acciones que tenemos disponibles Ahora sí que hay que ver cómo se usan A ver cómo es el turno Veremos el turno Gracias por vuestro tiempo